Ayer eliminé un tipo de Facebook que me insultó porque yo no quería salir con él y hoy tuve que eliminar a uno de WhatsApp porque me mandó fotos del desnudo. En Caja de Herramientas vamos a hablar de la tecnoviolencia que no tendríamos por qué sufrir las mujeres. Cuando en una relación sexual nos sacan fotos o nos filman sin nuestro permiso, eso es tecnoviolencia machista. Si te filmaste y le pediste que borre el video y no lo borró, eso es tecnoviolencia machista. Si le mandaste una foto con poca ropa y te amenaza con mandársela a otros, eso es tecnoviolencia machista. Cuando unos pillos sacan fotos a chicas en trenes o colectivos, cuando otros pillos persiguen a chicas para grabarlas, eso es tecnoviolencia machista. Cuando a nosotras nos llegan estas cosas y las compartimos, también es tecnoviolencia machista. Y nosotras somos parte del problema. Y amigo, mirá las guachas de ayer las fotos que les saqué. ¿Te dejó que les saqué las fotos? No, no me dejó, se saqué igual. Perfecto. Pásamela por Whatsapp. No, está bien, pero no se la pasás a nadie. Pásamela, pasamela. No, lo primero que hay que hacer es no pasarla más, así no se sigue viralizando. Bueno, pero si ya la tiene todo el mundo, además, nosotras no tenemos la culpa. ¿Para qué se dejó sacar esa foto? Esa de ella. Seguramente no fue para que todos la miremos. No, es verdad. Está riendo en la casa. Ya sé, hagamos una cosa. ¿Por qué no hacemos una cadena para atrás hasta dar con el primero que mandó la foto? Eso. Ah, papá, ¿qué pasó? ¿Cómo les cambió la cara, eh, a los abusadores de internet? ¿Qué pasa? No es tan divertido, ¿no? No es divertido. Lo hacen todo. Bueno, sí. Ella también tiene responsabilidad. ¿Y ella también tiene responsabilidad? ¿Que ahora también vamos a empezar con eso de culpar a la víctima? ¿Qué? ¿Que el short le quedaba apretado tenía la pollerita corta? Vamos, cortemos con esa estupidez. Cortemos con esa estupidez, che. Cortar con la estupidez es responsabilidad de todas y todos. Si te llega una foto o un video que expone la intimidad de una persona, no lo viralices. Borralo y hacete un mate. Cada vez somos más las personas que repudiamos este tipo de acciones. Sumate y si alguien te manda un viral de este tipo de cosas, respondele con un video de gatitos. Lo que pasa en internet es un reflejo de lo que pasa en la calle. No hay que tener miedo, pero sí estar atentas y cuidarnos. Si hay algo que te genera dudas o en realidad no tenés ganas, frena. El límite lo ponés vos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos.